Sin duda, mi querido Eder, fíjate que algo de lo que tú que estuviste en la campaña de la maestra delfina en aquella ocasión cuando se le arrebató, porque tal cual fue, le pasó igual que a nuestro presidente Andrés Manuel, le arrebataron el triunfo a la maestra delfina en el 2017, ¿qué diferencias tú ves en este momento histórico? Que es abismal la diferencia, me queda claro, pero tú, desde tu sentir, ¿cómo lo ves? Desde tu análisis, ¿cuál es la diferencia entre el 2017 y el 2023 para la maestra delfina y sobre todo para este proyecto de la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente y que en el Estado de México, pues evidentemente lo encabeza la maestra delfina? ¿Cuál serían estas diferencias? Muchas, muchas. De entrada, lo que es muy evidente es que en menos de seis años, en cuatro años y medio, logramos quitarle al PRI todo lo que tenía, desde la presidencia de la República hasta la mayoría de los estados de la República. Y eso es muy importante porque esos son los maestros de la mapachería y usaban los presupuestos de los gobiernos estatales y del gobierno federal para operar en territorio y para hacernos el fraude electoral, lo usaron para el fraude electoral en contra de la maestra delfina. usaron todas esas estructuras de manera ilegal, de manera inmoral. Entonces, todo eso ya lo perdieron, ya no tienen la presidencia, ya no tienen la mayoría de los estados de la República que se metieron a la elección de la maestra. No por nada el grupo Atlacomulco, que es la columna vertebral del PRI, definieron que la elección del Estado de México fuera un año antes que la elección presidencial, porque eso les da, primero, un nivel de prioridad enorme. Tenían todo el aparato del Estado para operar de manera exclusiva en el Estado de México y en Coahuila lo que se necesitaba. Pero metían todo en el Estado de México y además le daban un año a quien gobernó o mal gobernó o desgobernó el Estado de México, más bien al saqueador en turno del Estado de México, le daban un año para utilizar una parte de lo que se robó como gobernador del Estado de México para su campaña presidencial. Y lo hicieron, es un diseño que tiene toda la vida. Entonces, ahora resulta que no tienen toda esa estructura para operar, no tienen todos esos recursos para operar un fraude electoral y no tienen la legitimidad. La gente cada vez está más harta de ellos. Tú, visto las encuestas hace un ratito, la que menos ventaja nos da es del 14 por ciento. Y eso se traduce de una forma en territorio. Por un lado, pues cada vez se suma más población convencida de ir a votar por la maestra Delfina. Sobre todo, la gente está muy convencida porque vivieron el proceso anterior en el que por no haber salido a votar, pues nos hicieron el fraude, ¿no? Aunque sí votó un montón de población, pero hay mucha gente que igual por decir ya no fue a votar y entonces, pues ahí está el resultado. Nos hicieron un fraude electoral por muy poquito, pero nos hicieron el fraude. Y si tuvimos seis años de Alfredo del Mazo, que es un fantasma, no aparece, no solamente en el gobierno, sino incluso en la campaña, lo cual creo que está bien que no aparezca en campaña. Pero bueno, veo ese ánimo de la población y también el desánimo del priismo local de los municipios, que por lo mismo que están viendo no tienen el recurso para operar que tuvieron en la elección pasada. No tienen el respaldo popular y es más difícil sostener una estructura comprada por despensas o por dinero. Y además saben los priistas que va a ser una inversión que seguramente no se va a ver redituada porque van a perder la gubernatura. Entonces cada vez vemos más priistas que están empezando ya a darse por vencidos y que incluso están buscando una forma de acercarse hacia el movimiento. Y lo digo con absoluta franqueza, el movimiento está dejando que se acerquen estos cuadros porque lo importante es que podamos garantizar que esa estructura, esa estructura consolidada con casi 100 años de malos gobiernos y de saqueo al Estado de México, pues la tenemos que reventar y es una estructura que se revienta en territorio. Eso no es mediático. La elección del Estado de México nunca ha sido mediática. Es territorial. Es un trabajo que se tiene que hacer. Es un choque de estructuras políticas. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es destrozar la estructura de operadores políticos del PRIAN. Esa es la tarea en la que nos tenemos que enfocar todo mundo. Y estamos logrando, perdón que interrumpa, lo estamos logrando porque ya vieron los priistas que van a perder. Entonces pues hay que amarrar esta victoria. Es lo más importante en este momento. Sí, sin duda. Yo fíjate que algo que veo muy fuerte es ya es un miedo. O sea, ya es un miedo. Lo vimos en el debate. De hecho, la postura de Alejandra del Moral dice mucho. En los debates todo es significativo porque ella está con un constante ataque hacia la maestra del final. Y no solo ella, sino también, como lo mencionábamos hace unos momentos, pues la moderadora. ¿Cuál es tu perspectiva del debate? Lejos de todo lo que ya mencionamos, ¿no? Esta parte de lo que se dijo en las redes sociales. ¿Tú cuál es tu análisis puntual respecto a esta guerra sucia que han... Y que van a seguir haciéndolo en los días subsecuentes porque sabemos que es una manera de operar del PRI de manera mediática, pero también o lo operan de manera territorial, como dices tú. Esto es un choque de estructuras en el mapa del Estado de México. Y sin duda vamos a ver que se están jugando porque algo de lo que es que el PRI está jugando su permanencia dentro del mapa del tablero político nacional. Como bien mencionas, es estructuralmente el Estado de México lo que mantiene vivo al PRI. Y están, pues, funcionando y luchando por esta supervivencia. Entonces, tiene un gran peso Alejandra de Morales en ese momento en la espalda. Pero, ¿cuáles serían tus puntos claves? Que tú me digas, ¿sabes qué es esto sobre el debate? ¿Cuáles serían los puntos que tú...? Y antes de que me contestes, veo aquí a la audiencia, pues, muy, muy, muy activa. Por aquí me dice Sergio Gómez, mucho tiempo que no escuchaba los comentarios de Eder Guevara. Aquí varios de la audiencia me pusieron aquí que Eder Guevara, bienvenido. Y, bueno, mi querido Eder, ya sabes que esta es tu casa cuando vamos a estar haciendo análisis constantes con mi querido Eder porque siempre tiene un análisis más profundo de lo que a veces muchas podemos tener en algunas situaciones, sobre todo porque él está en territorio, él está en el municipio de Clanepantla. Entonces, él sabe perfectamente cómo es estar tocando la puerta de los vecinos y platicando, pues sí, frente a frente con los vecinos. Más aparte también de estar luchando en estas trincheras digitales, él es de estos fundadores, de estos militantes que están directamente con los vecinos en el Estado de México. Entonces, ¿cuáles serían estos los puntos? Y, por otro lado, ya aprovechando la andada, ¿qué te dicen los vecinos? Porque yo te he visto súper activo y sé que estás muy activo en todas tus redes sociales, pero sobre todo estás activo tocando la puerta con los vecinos y hablando directamente con ellos. ¿Qué es lo que te dicen? O sea, ¿cuál es el sentir? Porque creo que eso es lo más valioso, como dice el presidente. ¿No podemos hacer política si no escuchamos lo que nos dice el pueblo y la gente? ¿Qué es lo que dice la gente y cuáles son los puntos que tuviste en este debate? Contesto primero la pregunta del debate, que me parece que es muy importante lo que acabas de preguntar, Stephanie, porque es ahí donde debemos poner los focos rojos en este momento. Este debate no fue otra cosa más que una emboscada a la maestra del cine y es una emboscada en donde los organizadores, hay videos donde los organizadores del debate, es decir, el Instituto Electoral del Estado de México, detenía el reloj mientras estaba hablando Alejandra del Moral para que pudiera tener más tiempo para sus intervenciones. Y es evidente que a la que interrumpían cada intervención era la maestra del cine. Y no solamente por el protagonismo de la disque moderadora, sino porque así estaban armando los tiempos, manejando los tiempos del debate de forma irregular. Imagínense ustedes si el Instituto Electoral del Estado de México se atrevió a hacer eso, esa cochinada, en frente de, así, a la luz de todo mundo, en un debate que a diferencia del de Coahuila, pues este sí lo iba a ver un montón de gente en todo el país. Si se atrevieron a hacer este fraude a plena luz de todo el país, imagínense lo que no serán capaces el día de la elección. Es ahí donde tenemos que poner toda la atención en la defensa de nuestra elección, en la defensa de los votos que habrán de caer a favor de la maestra Delfina. Es donde tenemos que poner los focos rojos y en donde todas las personas que quieran respaldar pueden entrar y pueden registrarse como observadoras electorales en la página del INE y pueden ayudar de cualquier estado de la república, pueden registrarse y el día de la jornada electoral venir a ayudarnos a observar y a cuidar. Por mi experiencia, me ha tocado operar en todas las elecciones de Morena en Casilla, alrededor de las casillas he estado haciendo labor de observancia, a veces me ha tocado ayudar a armar estructura de defensa del voto, siempre estoy en los procesos electorales colaborando de alguna manera y una de las cosas que he visto es que cuando hay muchas personas con su gafete de observadores electorales cuidando, vigilando en buena ley, vigilando que la elección se lleve tranquila, eso inhibe la operación de los mapaches que se da siempre afuera de las casillas. El Instituto Nacional Electoral, clasistas y racistas, miserables, que eran Lorenzo Córdoba y todos los que tenían el control del INE, jamás se preocuparon por establecer mecanismos que evitaran el fraude electoral, la compra del voto, el voto por hambre. ¿Y saben por qué? Porque a ellos no les interesa que la gente pobre goce de cabal democracia. Solamente las clases medias, lo que ellos intuían como clases medias y la oligarquía, es donde las elecciones siempre se llevan de forma súper pacífica. Ahí no es necesario tener estructura de defensa, porque además ahí saben que van a votar siempre por la derecha. En todo lo demás no les importaba resolver ese problema y es ahí donde podemos colaborar. Insisto, el Instituto Electoral del Estado de México es una de las grandes trincheras del grupo Atlacomulco y hay una prueba de eso que les quería comentar hace un ratito. Hace unas horas, déjenme ver su nombre porque aquí lo anoté, la consejera Karina Vaquera, consejera del Instituto Electoral del Estado de México, denunció cómo a ella se le excluyó en la organización del debate y en todas las decisiones que se tomaron, como por ejemplo quién sería la moderadora. Es bien sabido que, salvo Karina, todos los demás consejeros del Instituto Electoral obedecen a los intereses del grupo Atlacomulco y es algo que tenemos que decir e insistir porque ahí es donde nos pueden echar la mano, insisto, haciendo labor de observancia electoral el día de la jornada electoral, el 4 de junio. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de este debate, y tú lo comentabas, era el tema de los argumentos misóginos que utilizó Alejandra del Moral. A ver, es evidente que las dos candidatas pertenecen a una agrupación política. Alejandra del Moral pertenece al PRI, pero no a cualquier PRI, al grupo Atlacomulco. Y no solo al grupo Atlacomulco, ella es caracterizada por ser una operadora de Enrique Peña Nieto. Entonces ella es parte de un grupo político, de un grupo que nos ha sumergido en la miseria, en el Estado de México, que nos tiene metidos, como ya lo decías también, en la peor situación de violencia de todo el país y que es uno de los estados que incrementa por mucho la cantidad de homicidios dolosos que suceden a diario en todo el país. Y ya no hablar de los feminicidios, este Estado de México es, junto con Ciudad Juárez, casualmente, dos territorios pisados por la familia Juan González, son los lugares en donde más feminicidios han sucedido en la historia de nuestro país. Eso no es casual. Y ella entonces pertenece a ese grupo. La maestra pertenece a un movimiento, y es todo este movimiento de regeneración nacional que ya describí al inicio de mi intervención. Por supuesto que la maestra tiene detrás a muchos hombres y a muchas mujeres que la respaldamos, que la apoyamos y que estamos por ella, y de los cuales la maestra no tiene nada de qué avergonzarse. Ella puede estar muy orgullosa de tener a su lado a un operador como Horacio Duarte, que es uno de los hombres de más confianza del presidente López Obrador, que cada una de las tareas que se le encomendó siendo servidor público del gobierno federal la cumplió a cabalidad. Él es el creador del programa Jóvenes Construyendo Futuro. Después construyó a propósito de la crisis migratoria. Le tocó coordinar unos albergues para personas migrantes en el norte del país. Y esos albergues, a diferencia de estos otros que eran construidos por el Instituto Nacional de Migración, más bien mal administrados por el Instituto Nacional de Migración, aquellos que Horacio coordinó no tenían una sola queja. Y al contrario, tuvieron mucho reconocimiento de varias organizaciones especialistas en el fenómeno migratorio, como la ACNUR. Horacio, además, nos ayudó en el último año y medio, fíjense, en un año y cacho, nos ayudó como movimiento al país, le ayudó a limpiar todas las aduanas, cosa que era muy difícil. Es uno de los temas que ya vimos que tenía controlado García Luna y que no había encontrado el presidente quien se pudiera hacer cargo de normalizarla y de depurar todas las aduanas. Y Horacio lo logró y logró una recaudación de más del mil por ciento. Y por otro lado, tiene al doctor Eugenio, que muy pocas personas lo conocen. Tiene un estilo, él de ejercer su liderazgo, pues, más de bajo perfil, pero es un tipo de los que han impulsado la solidaridad internacional con más fervor y con más ahínco. La población en Palestina le tiene mucho precio a Eugenio Martínez. En Cuba también le tienen mucho agradecimiento al activismo del doctor Eugenio. Es un tipo que supo derrotar a Antorcha Campesina, que era una de las grandes organizaciones criminales operadoras del triismo histórico. Pues ese señor fue el que derrotó y casi desaparece políticamente. Además, con una lucha territorial, desapareció a esta organización que era un lastre para la vida democrática de nuestro país y para muchas comunidades que estaban secuestradas por este grupo, Chimalhuacán, por ejemplo, Chalco. Tú conoces un poco aquella región del Estado de México, querida Estefani. Sabes todo lo que implicaban esos gobiernos que eran priistas, pero del grupo de Antorcha Campesina, criminales a más no poder. Entonces, el doctor Eugenio tiene tanta fuerza y legitimidad que vive en la misma comunidad en donde nació y la gente lo adora. Yo preguntaría si Enrique Peña Nieto algún día volverá a pisar el lugar donde nació y que era Fifi, era bastante Fifi en donde él nació. O bueno, Alejandra del Moral, ¿por qué perdió el municipio que gobernó? Ella gobernaba en Iscali y en la elección que le tocaba defender su victoria lo perdió contra Morena. Es gente que no tiene ninguna legitimidad, insisto. La maestra tiene un equipo detrás que también, por supuesto, está el presidente López Obrador, que la respalda moralmente, que además es su maestro, de la maestra Delfina, su maestro en la vida pública, en el que a ser político ella abrevó del presidente López Obrador porque forjaron una relación de amistad muy profunda. Entonces, la maestra tiene todo un movimiento detrás y eso lo quisieron poner como si fuera algo vergonzante dentro del debate, como si fuera una mujer manipulada porque tiene un equipo que la respalda. Y por el contrario, la verdad es que solo un liderazgo como el de la maestra podría hacer que converjan tantos liderazgos con tanta generosidad y con tanta autenticidad. Todo el mundo está muy feliz de ayudarle a la maestra Delfina a ser la próxima gobernadora del Estado de México porque sabemos de su calidad humana y de su capacidad para gobernar. Sí, sin duda. Creo que no está... Digo, sabemos que en los porcentuales que tenemos actualmente que sí está muy por arriba la maestra Delfina, sin duda, pues el triunfo está ya casi sobre la mesa, el triunfo por parte de Morena y del movimiento y del partido como tal que acompaña, en este caso, a la maestra Delfina, pues ya en la mesa para ganar el Estado de México, sin duda. Yo creo que aquí el gran debate y el gran punto es el día de la elección, no perdernos y no confiarnos. Como bien mencionas tú, el salir a estar en las urnas como tal. Aquí en el chat varias personas que son del Estado de México, de Toluca, de varios municipios, nos están mencionando pues cómo podrían ayudar, cómo pueden estar de observadores. Y sin duda, nosotros también, en mi caso, yo pues soy de la Ciudad de México, pero en algún momento, cuando era muy joven, más chica, yo estudié toda mi básica en el Estado de México. Me formé en el Estado de México y sé las carencias de la zona oriente del Estado de México. A mí no me lo van a venir a contar. Sabemos cómo ha operado por años el Estado de México, el PRI. Sabemos cómo mercantilizan y esta parte de los votos, cómo operan totalmente el Estado de México. Y sobre todo la zona oriente que fue, ya ha sido la zona de las más olvidadas del Estado de México. Y también en su momento de la Ciudad de México, también es hasta ahora que ya ha cambiado y ya se ve con otra visión el oriente en la Ciudad de México. Pero, ¿qué digo? En el Estado está terrible. Entonces, este tema de salir de tu casa, agarrar una combi y saber estar con el Jesús en la boca porque sabes que en cualquier momento te van a llegar a saltar y que esto ha sido por sexenios y esto no cambia. No hay buenos servicios, no hay seguridad, los niveles de feminicidios están cada vez más altos. Entonces, si hay un sentir, porque lo veo, lo percibo, de la gente en el Estado de México, yo lo comentaba el día de ayer, que apenas en mi tránsito de Veracruz aquí a la ciudad pasé por la zona oriente del Estado de México y me causó una felicidad ver una cuestión. Vi muchos de estos espectaculares de ambas, tanto de Alejandra de Moral como de la Maestra Delfina, de esos espectaculares grandes, pero ¿qué si no vi cuando yo anduve por las calles? Que no hubiera, había estas pancartas donde decía esta casa apoya a la Maestra Delfina. Muchas casas, muchas, muchas, muchas casas. Y vi muchos carros con estas pancartas que les pegan como stickers de la Maestra Delfina. Y sabemos que pues en este caso, como es propiedad privada, pues no cualquiera acepta que te pongan una, o poner o tal cual querer expedirla. O sea, cosa que no vi, por ejemplo, del PRI, la gente ya está hasta la madre del PRI. O sea, si es una realidad, es un sentido muy parecido a lo que pasó en, pues sí, tal cual, lo que pasó en Hidalgo. Me tocó la campaña en Hidalgo también, ir en algunas ocasiones a apoyar, y el día de la elección de la jornada electoral. Y este sentido de la gente que te dice, ya estamos hasta la madre. O sea, tienen 94, 96 años gobernando, van para 100 años y el Estado de México está al lado de la Ciudad de México y ves una diferencia abismal. O sea, es sorprendente que pasas de la zona del Estado de México para Iztapalapa, por ejemplo, y tú sabes, por ejemplo, si vas en la noche y sabes perfectamente, aquí ya es Iztapalapa, aquí acaba Iztapalapa y aquí empieza el Estado de México. Empezando por la luminaria, por ejemplo, ¿no? Empezando por el tema de las calles, por muchas cuestiones, por la seguridad. Y este sentido de la gente es el que ya dice la gente, ya, ya estamos hasta la madre. Vamos ya a hacer un cambio. Y sin duda la maestra Delfina es esta representación del cambio, porque ella es la flecha, la punta de la flecha de la transformación que representa al presidente Andrés Manuel, que representa la cuarta transformación en el caso del Estado de México.